Continuamos con esta segunda parte. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ateneo Archivístico. Esta es la segunda parte de la historia del gorrión que no podía volar. Arriba está la tarjeta que tiene el enlace que te llevará a ver el primer video sobre esta historia. Como pueden observar, nacieron tres gorrióncitos, pero uno de ellos no podía volar. No sabemos si porque el nido era muy bajo o había sido afectado mucho por la lluvia, pero uno de ellos se quedó en tierra. Los padres estaban todo el tiempo cerca de él y le controlaban y le vigilaban, le daban de comer. Dada la situación, se habilitó un espacio para el gorrióncito, donde pudiera comer, dormir, beber, él y su familia. El patio familiar se convirtió en el hábitat de esta familia, vigilada por los padres y visitada por muchos gorriones. Al final, este gorrióncito emprendió el pueblo. Así se acaba la historia. Hasta la próxima.